Antes de una extinción, existí yo. No soy un psicópata. Pero tampoco sé si estoy del todo acuerdo. ¡Felicidades, Chávez! Hijo mío, pásate el increíble. Dani, te quiero. Y por un momento el tiempo se detiene. Te quedas en un trance muy particular mientras observas a todas esas personas que te rodean. Algunos te miran, otros platican y otros brindan. Pero todos están sonriéndote. En sus ojos hay sinceridad. Y por un breve momento, ¿recuerdas esas noches que llorabas preguntándote por qué estabas tan solo? ¿Cómo gritabas al espejo que eras un monstruo? ¿Y cuántas veces no pasó por tu cabeza acabar todo en ese instante? Vuelves al momento. Y te das cuenta que no puede ser tan malo si hay personas que quieren tenerte en tu vida. Quieres llorar de alegría, pero ya será después. Es tu cumpleaños y debes celebrar. De niño, no sabía esa dicha. Al contrario, no recuerdo después de kinder un momento alegre. Primaria, como ya sabrás, fue una pesadilla y secundaria, bueno, estaba por volverse algo peor. Tras mi incidente con Raúl y escapar del salón, al siguiente día me recibí el director en la puerta. Era el clásico regaño de por qué yo hice las cosas mal y que era de cobardes escapar del lugar. Una falta así podría ser motivo de expulsión o suspensión, pero apenas está iniciando el ciclo y no quiero darles problemas a sus padres. Con un reporte le bastará. Pero le advierto, joven, ya no esté en primaria para que ande dando esos arranques. ¿Arranques? Me estaba defendiendo. Claramente el salón había alterado la historia para defender a mi agresor, pero no podía hacer nada. Era yo contra todos. Al entrar a mi salón, todos me vieron. Obviamente, Raúl no estaba ahí, pero el ambiente se tensó al instante. Sentía... Sentía que en cualquier momento me iban a abordar todos para vengarse. Veía sus miradas, molestas, como si hubiera blasfemado su religión o pisado su bandera. Para mi mala suerte, había decidido sentarme cerca del centro del salón desde el inicio del año. Pensé que así sería una forma, una buena forma de que me hablaran los nuevos para... para socializar, tener amigos, pero... Enseguida los demás los metieron en sus grupos y les contaron cosas horribles de mí. Eso más, lo que había hecho el anterior día arruinó toda mi reputación. Así que parecía que... el centro era tóxico o que era invisible porque nadie hablaba en esa parte. Apenas me senté... vi que habían escrito en mi banca algo. Vas a morir. Me llené de mucho miedo. Todo ese día se la pasaban dando mis directas. No, aquí no, amiga. No nos vaya a querer lastimar a ese animal. No me pases el lápiz con el objeto, lo va a romper. Lo bueno es que nosotros sí tenemos amigos. Al día siguiente, Raúl llegó con un vendaje. No había sido tan grande el daño. Nunca supe bien qué le hice. A los objetos y a los animales no nos decían las noticias del salón. Nunca me dirigió la palabra. Así que supuse que sin un yeso no había sido tan grave la cosa. Así que me alivié. Por más cosas malas que me haya hecho, yo no quería lastimar a nadie. Las agresiones subieron de tono. Ya no eran papeles las que me aventaban, sino plumas o cosas duras. Me empujaban o querían tirar al piso, a veces cerca de las escaleras. Más de una vez llegando del recreo, veía más mensajes en mi banca como... No tienes amigos. Vas a morir. Animales como tú nadie los quiere. Ya no tenía caso. Preguntar por mis útiles. Sabía que estaban en algún inodoro o destruidos. Ay, ya, Daniel. Deja de mentir. Tus compañeros dicen que no hicieron nada. Madure, jovencito. ¿Madurar? A la fecha sigo odiando esa palabra. Si mis compañeros la usaban hasta el cansancio en primaria, ahora los profesores se daban lujo usándola cada rato. Esta letra habla de alguien inmaduro con problemas para adaptarse. Podríamos decir que si no estuviera en esta escuela, sería un retrasado mental. Y ahí iban todos. Retrasado, lero, lero. Al menos, tenía algo de paz en el cuartel de Mordecai. A pesar de que todo el ambiente era más deprimente, podía llorar sin que me viera mi madre. Podía pensar o ganar algo de esperanza. Me aferraba a todo para poder hacer sentir orgullos a mi padre. Y evitaba pensar en cómo suicidarme al ver que había personas en este lugar cuyos ojos me decían que pasaban por algo mucho peor. Así pasaron dos semanas. Entre mi soledad y los abusos de todo un salón. Hasta ese día. Hasta ese día. Y perdonen si no me puedo contener mientras narro, pero ese día me sigue doliendo. Peor que cualquier herida física que haya recibido. Ese día, Raúl llegó ya sin su vendaje. La mañana se llenó de aplausos y vitoreos. Como si un héroe hubiera regresado de ganarle al gran malo. Se sentó. Y todos seguían con el clásico ruido del salón. Fue la mañana normal. Con el típico insulto a mi persona de alguien. La mirada de asco de otros. Y otra pluma más a mi estuche que eventualmente perdería en unas horas para que me la volvieran a aventar. En el recreo, una chava y su novio me aventaron al bote de basura. Porque la basura no puede andar caminando. Ya no lo aguantaba más. Me quitaría la vida aventándome de un puente. Hasta que llegué a mi pupitre. Había una nota. Oye, sé que nos hemos portado muy mal contigo y por eso quiero que te esperes al final de la clase. Queremos pedirte perdón y hacer las paces. Vamos a ser tus amigos, Danny Boy. Ya te perdoné por lo del brazo. Esta nota me hizo sentir tan feliz. Quizás, quizás si había esperanza para mí. Si él me perdona, los demás igual. Me aventaron una pluma. Mi esperanza estaba por caer cuando Raúl dijo ¡Déjenlo! No le hagan daño. Al final de clases quiero que se queden. Tengo algo que decirles. Ya es neta. Quizás es verdad. Esto no es una broma. Esa... Esa... Era una sonrisa sincera. Esos ojos eran amigables. Jamás había visto a alguien así fuera de mi familia verme así. Y dicho y hecho, durante la segunda mitad de ese día, no me molestaron. Al contrario, se pasaban papelitos y murmuraban. Tocó el timbre final. El profesor se fue. Y me esperé como los demás. Carlos, un amigo de él, cerró la puerta con seguro. Todos empezaron a quitar las bancas haciéndolas a un lado. Dejando el centro completamente vacío. Mientras hacían un círculo sobre mí. Mi sonrisa se fue esfumando. Mientras me levantaban por la fuerza y... Quitaban mis cosas para dejarme solo. Pensabas que te iba a pedir perdón. A los objetos como tú. Todos los demás empezaron a reírse. Mientras que dentro de mí estaba aterrado. Recordando aquellas amenazas de muerte. Intenté escapar, pero todos los demás me empujaban de nuevo al centro. Otra vez escapando, cobarde. Eres un maricón. 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 Todos empezaban. Maricón. 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 Todos empezaban a repetir esas palabras. No tienes amigos. No tiene amigos. No tiene amigos. Todos le seguían. Raúl, por favor, no lo hagas. ¿Hacer qué? Si no solo yo me voy a vengar. Sus cuatro mejores amigos se pusieron rodeándome. Uno cargaba una regla T. Otro era más grande que yo. Pensaba que alguien iba a pararlos. Nadie puede ser tan inhumano. Que solo me estaban asustando. Eres un objeto. Estás solo, maldito niño Down. Solo, 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 solo. Algunos gritaban eso. Mátalo. Es un objeto ni ha de sentir. Ya no eres muy machito, ¿verdad? Todos los apoyaban. Y me detuve por un momento a ver a todos. Con esos ojos. Nunca olvidaré las miradas de todos ellos. Nunca olvidaré esos gritos y vitoreos. Raúl tenía la razón. Y yo siempre tuve la razón. Estaba completamente... Solo. No me defendí. Quizá... Si me mataban por fin, deje de causarle tanta pena al mundo. Sentía como la regla T. Me daba directamente en la espalda y hombros. Cada puño y patada la sentía. Me aventaron varias veces contra las bancas. Que estaban amontonadas. Contra el piso y... Dolía. Dolía mucho. Pero me dolía más sentirme solo. Nadie hizo nada. Fue hasta que se aburrieron que acabaron. Y agradece que no te rompí el brazo. Total, nadie te va a creer. Cuando no quedó ni uno... No hablé ni lloré. Mis lágrimas se las habían llevado sus gritos. Quiere llorar. Quiere llorar. Quiere llorar. Y no me sentía yo. Sentía que había muerto. Y estaba pagando algo muy cruel que había hecho en otra vida. Recogí mis cosas. Mis costillas dolían demasiado. Sangraba de los labios y... Sentía que en cualquier momento... Iba a terminar en el piso. Estoy roto. Todos estamos rotos, Daniel. Recordé. Mordecai. Mi playera está muy sucia. Podría confundirse con una playera negra muy percudida, supongo. Y así avancé. Avancé cojeando. Salí de la escuela y continué. Jalando mi mochila. La gente me miraba y se alejaba. ¡Un niño drogado! ¡Qué horror! Ni fuera de mi escuela puedo tener un momento donde no se me ofenda. Llegué al edificio. Los Dark me vieron, pero... No me hicieron caso. Y seguí subiendo las escaleras. Empezaba a sentir los moretones de mis brazos y piernas. Un poco más. Un poco más. Llegué a la oficina de Mordecai. Abrí la puerta. Y continué caminando. No me importó nada. Él estaba ahí. Me vio. No hubo reacción alguna. Como si la visión de un niño con moretones, ropa sucia y pantalones rotos fuera algo común. Mi cuerpo ya no aguantaba y se venció. Quedé de rodillas, intentando sostenerme con las manos. Y empecé a llorar. Llorar y llorar. Lloré como un bebé. Lloré del coraje. Lloré de la desesperación de sentirme tan inútil. Parecía que por fin todo mi cuerpo estaba reaccionando al shock que acababa de pasar. ¡Ya no quiero vivir! ¡Estoy muerto! ¡Haz conmigo lo que quieras! Alcé la cabeza y lo miré fijamente. Me vio. Calmado. Serio. Y comentó. Levántate. Acompáñame. Vagamente podía moverme, pero decidí seguirlo. Salimos del edificio y seguimos caminando. Se empezaba a hacer de noche. Pero continuamos caminando. Hasta llegar a un terreno baldío. Dejé mis cosas en una esquina. Me llamo Sebastián. Tengo 28 años. Y soy tu líder y maestro. ¿Entendido? Sí. Sí, maestro. No me digas así. Frente a los demás, seré Mordecai. Te digo mi nombre real porque alguna vez me importó. Hoy en día, no tiene caso que nadie lo sepa. Todo lo que alguna vez amé, está muerto. Ya no siento dolor. Nunca he sentido, sinceramente. Entonces, ¿por qué Mordecai? Para que tú encuentres un nuevo nombre. Hoy muere Daniel. Busca algo nuevo para ese entonces. Será lo que proteja a terceros que te conocieron. Será lo que defina quién quieres ser ahora. Entrenaremos seis meses por seis horas seguidas todos los días. Si faltas un día, dejaré de entrenarte por completo. ¿Entendido? Sí. Se puso en posición de combate. El entrenamiento había comenzado. Todo me dolía. No me podía ni mover. Pero, ¿sabía que con Sebastián eso no sería una excusa? Ya no me importaba nada. Ni mi salud o mi dolor total. Si ellos no me mataron, quizá él podría... Quizá él podría ponerle fin a esta pesadilla. Seis meses. Donde no solo entrenaría físicamente. Aprendería a fortalecer mi mente. E incluso, me daría cuenta de cómo en realidad eran las calles de la ciudad. En mi escuela, el maltrato continuaría durante todos esos seis meses. Todos se reían de mí. ¿Ya viste, Dauniel? Se cortó el brazo. Hasta para eso retrasado mental. Si las venas están en las muñecas. Nunca me autolastimé. Eran secuelas. De los entrenamientos brutales con Mordecai. Pero, ¿qué iban a saber ellos? Si pronto su propia pesadilla estaba por comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!